Estamos continuando con el otro video y bueno ahorita es momento de mostrar como la sal está almacenada ahí dentro. Como ustedes pueden observar ahí está la salveja, puro volcán de nieve. ¿Y ahí con qué los posolan usted con...? Aquí a pura piocha y pala se trabaja. Yo pensé que con un mazo o con algo. Yo pensé que con una máquina ahí me pega. ¿Y eso se pone duro? Está bien duro. Está como barro endurecido. Sí, hay bastantes. Ahí aproximadamente hay seis mil quintales. Seis tan alagas. Y aquí hay otro pequeñito. Está ya ahí, madre. Con razón a veces cuando uno compra un quintal de sal a veces tiene un pedazo así. Sí. Mírense lo que hizo el agua ahí. ¿Y será que termina toda esta sala de esta temporada? Ah, bien. ¿Se va a bajar? Se va, bueno. Mira, hay uno con unos diez o quince bultos. O sea, hay que avisar más, bro. No, bueno. Solo quería ir a tocar la sala ahorita. Vine y regreso. Vamos a ver a que vaya. Es porque tiene para abastecer unos cuantos. Lo saben. Pero aún así no se va a bajar. No se va a bajar. No se va. Era como que fuera doble. Tanta sal que come la gente. Tanta sal. Para comida y todo. Todos ocupan sal. Es que si no llevas sal. Es que no hay nadie que no coma sal. No hay nadie. Mira la ni Boazón que está comiendo ahí. Bien. 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 Tanta sal viene del mar. Vale. Donde todos se bañan ahí. No, más que todo es punta. Esa es una punta que va. Ah, entonces no se bañan ahí. Cuatro o cinco metros de profundidad. La punta en la orilla del mar. Miren. Entonces no lo sacan así para el mar. El agua aquí nomás. No es el agua que está ahí por encima. Del estero, ¿no? No. Esa va hundida cuatro o cinco metros de la tubería para abajo. Para poder sacar esa agua. Y si sacan lo de arriba, digamos. De arriba según nosotros vamos buscando el grado. Ah. El grado lo que es del agua donde hace el holaje es hasta un grado. Ajá. Nosotros buscamos el agua que tenga dos, tres grados. Luego se le mete punta a lo que es en la orilla del mar. Ah. Para buscar el agua a dos grados. Está en terraza tú verías ahí entonces. En terraza. Ah. Ya. Si fue porque si lo sacas de, de como se llama, no, no, no te da tan, 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 tan. Entonces tiramos nosotros el agua a dos grados a venir, a llegar hasta aquí a 22 grados. Claro. Si. El agua que ya un poquito que se echa en la lengua, usted casi que se ahoga. Ah. Si porque, bueno de hecho que eso de la aguita del mar de encima se siente que está. No, pues yo no, yo he tragado agua del mar a veces. Ajá. Me he venido a bañar. Se siente aquí. Qué arco. Dios mío. Y ahora esa que está a tres grados. No hombre, la que ya está aquí cuando llega a 22 grados. Hola. Un tango, siento uno casi ahora. 22 grados aguantamos. Ah, no aguantamos. Yo. Pa. Quema por dentro. Es la pura sangre. Es la pura sangre. Es la pura sangre. Sí. ¿Qué creen que pasaría si se secara todo el mar? A ver. Todos vendiéramos, vendiéramos sal. Yo me tiraría a vender sal. ¿Nadie quiere sal ya? Ya nadie va a comprar sal. Mucha. Porque te lo llevas para occidente, te lo llevas para oriente. Como allá no hay, no hay mar. Lo que ustedes no saben es que si se secara el mar en un ratito ni siquiera dilataríamos. No. Si se secara el mar deja de haber gravedad. ¿Por qué? Ya no podemos, ya no podemos permanecer aquí parados. Flotamos como que fuéramos a ver qué. Pero igual si se seca. No, pero yo no. Flotando, vendiéndose. Bueno, aquí dijo que había, ¿cuántos? Seis mil tanteando. Una aproximada. Una aproximada. Una aproximada. ¿Cuánto? Seis mil de sal. Solo imaginen. Allá hay otro bultito pequeño. Allá hay como unos cuatro bultos también. Aquí van otros también. Y aquí hay más. Hay pues un aproximado de. A ver. ¿Qué había? Diez. Treinta. Eh. Cuarenta y cinco. Wow. Sí, como hay unos cien mil quintales de sal aquí. Es increíble, amigos. Es increíble. Es mía. Un traguito porque ni yo he tomado. Y eso como que, ah. Wow. Me subí a un lugar donde no me puedo bajar. Yo también. Bueno. Ya. Y darnos información sobre él. Así es. Así es. Póngame que yo no sabía cómo se hacía la sala. Bueno, cuánto tiempo llevaba para aquí. Entierren, entierren, entierren. Ajá. Hay que cerrar. Hay que estarmarnos. Hay que estar ahí en la orilla. Yo como que fuera dulce cargo esto en la boca y esto algo. Es impresionante. Alguien quiere llevarse un quintal de sal. No, perra. Apenas viene con la yaz y la yaz todavía quiere, si quieren, dejen a la yaz y llevan un quintal de sal. bueno ya ven como se hace todo esta sal es bastante increíble ver es increíble saber que salen aquí tantas cantidades aquí hay como 6000 digamos más estos bultos que están por ahí aquel es el doble de este aquel casi el triple de estos aquel que está en las esquinas es el triple si son grandes los bultos si pero te digo eso te digo que es el triple ajá vamos a ver vamos a ver cuál es la sal para las vacas de estas que yo he comprado bueno que nosotros no tenemos muchas vacas así que le damos sal por libras compramos como unas 10 libras ahí se las damos pero aquí dicen que esta es la sal para ganar y esta que es más fina o más gruesa más gruesa ah no es la sal que se vende así para comer la sal viene de bella seleccionada ajá ahí de primera y de segunda ahí hay un poco de arenita las cañeras las queman y a veces las cenizas se vienen y viene a caer acá ahí donde la sal sale morena pues si es esto me va a ver ah pero es la sal para las vacas si si me haces un reto quien toma más caldo si es un reto no es un reto que se toma quien se gana pero ahí no se pone la rueda mira esas partes donde mira como eso se dice mira los grillos mira donde ha caído agua y se ha desatido mira ahí están medio pala pala si tirale un poco así como en las películas carguen un pedazo de sal de ustedes ahí para que se vea la portada para que se vea así en calidad la portada conociendo como como es como es la sal ahí están conociendo la sal que es para el ganado sal para vaca ahí estamos para coches no hay levantalo levanta un pedazo de esos levanta un pedazo de esos de los chiquitos hombres no de los grandotes se puede quebrar se puede quebrar se puede deshacer quebrar a menos de que le eches agua no se deshace así te hace un chupón no a ver lo puede la lengua van a envasar van a envasar 20 quintales bien amigos vean como está esto de calidad la sal vamos a desprender un pedazo ok miren miren hay una esto es un pedazote de sal que parece nieve con tierra vean esto está como para darle una lengua así y wow creo que una vaca sería muy feliz en este lugar se ve como que fuera un volcán de nieve un bordito de nieve ya me siento en Nueva York en los tiempos de frío ajá pero mira yo mi pregunta es porque dicen ellos que vuelan yo cheipala para quitar eso y yo solo con que vaya a hacer la arena está llenando todo para abajo mira acá la esta linchando la esta linchando esta linchada hueia ésta y está y ya está quitando la arena para que no salga mas cafés la salva para no echar la sal con sucio ajá para que La pala no va a dejar lo sucio ahí Vamos a ver como lo llena Bueno amigos vamos a dejar esto aquí Si quieren ver como Guardan todo esto No se pierdan el siguiente video Que va a estar disponible Dentro de un rato Nos vemos hasta la próxima